Y llegamos al final del 2023 para hacer un balance, obviamente, de lo que fue este año futbolístico para los dos equipos de la ciudad, para Newell's y para Central. Muy disímiles las campañas, tal vez había arrancado sin dudas mejor el año Newell's, con fundamentalmente la participación en Copa Sudamericana, con una gran primera ronda, ganando 5 de los 6 partidos, terminando invicto y siendo el mejor de todos, que le habilitaba la posibilidad de definir todos los partidos en condición de local hasta la final, en la cual obviamente se jugaba en cancha neutral. Fue el mejor momento del equipo que dirigió Geinze, pero a partir de ahí empezó un tobogán para terminar un año futbolístico, que si se considera regular, creo que uno se está excediendo en la medida. No terminó siendo bueno, fundamentalmente después de la derrota en el Clásico, con aquel partido en el cual marcó el gol Malcorra, algunas de sus figuras, el caso de Sordo, de Aguirre, fundamentalmente la aparición de Jan Glavinovic, y después en el debe, la falta de confianza de Hoyos en algunos partidos, de Ortiz, que alguna vez el técnico lo mencionó como uno de los mejores defensores de fútbol argentino y en las últimas fechas ni siquiera entró, solo estuvo en el banco de suplentes. Balance obviamente para Gabriel Geinze al bando de Newell's, negativo. Negativo lo futbolístico y negativo personalmente, porque verdaderamente no fue alguien que se pudo charlar en lo que es en una conferencia. Generalmente siempre miraba al periodista desde un púlpito y por eso también tendrá que rever algunas de esas cuestiones si es que verdaderamente quiere progresar en el fútbol argentino. Bueno, tiene que trabajar mucho en lo que viene, la Riera fundamentalmente, que a diferencia de Geinze, por lo menos en su primera conferencia, demostró ser alguien más natural, alguien mucho más ayornado a lo que vive el momento en general y el momento del fútbol. Así que le deseamos lo mejor a la Riera que puedan caminar este barco, que hoy ya se queda con varios de los tripulantes fuera, como el caso de Pablo Pérez, fundamentalmente alguien que no había tenido un buen año, ya se le notificó que no va a seguir y la posibilidad de la salida de Recalde y demás. Y por el lado de central hay que decir que terminó ganando un torneo que tal vez 40 o 45 días antes era impensado. Creo que la bisagra fue ese tiro libre precioso que voló sobre el ángulo izquierdo de Hoyos y a partir de ahí es como que central se renovó, se reimprimió, se podría llegar a decir, en un equipo por lo menos batallador que tuvo algunos partidos aceptables, fundamentalmente en condición de local, que hizo una gran campaña y todavía permanece invicto. Y los de definición apareció alguien que no había tenido tal vez el mejor de los años, su arquero, factura Brown, sin dudas, factor clave para lo que fue el desenlace, fundamentalmente los penales, pero no solo los penales sino también en los minutos, en los 90 minutos fue fundamental en los tres partidos y el que lo mantuvo con vida también en el trofeo de campeones, a pesar de que central estaba muerto, fue físicamente, como se dice, habiendo salido campeón seis días antes y haber tenido el merecido festejo, que tal vez no lo pudo hacer porque tenía ese partido encima, o algo que tendrá que rever en un futuro la AFA. Un buen año, de menor a mayor, se podría llegar a decir, con otra gran movida que hizo Miguel Ángel Russo, el factotum de todo esto y de haber traído al bicho Campas, alguien que llegó en silencio, que solo tal vez Russo confiaba en sus condiciones y finalmente fue fundamental lo que hizo Hamilton Campas, especialmente también en la Copa de la Liga y a partir de aquel Clásico. Termina coronando algo que hacía más de 30 años que central no lograba, que era un título de Liga, un título de Copa importante como es este, a pesar de que había logrado la Copa Argentina hace cinco años atrás, este juega con todos los equipos del fútbol argentino. Bueno, diferentes los momentos, diferentes los matices, destacar a Malcorra, destacar Campas, la primera parte de Belis, que le permitió a Central hacerse casi 20 millones de dólares cobrados, y a cobrar, sin dudas, eso también posibilitó que se empiecen las obras en el gigante, que están a buen término y seguramente va a estar ya para el primer partido a fin de enero frente a Banfield, y la posibilidad latente de la vuelta de sus hijos pródigos, Marco Ruben, que se está testeando en Uruguay, ni más ni menos que Angelito Di María, para lo que sería la Copa Libertadores, no en esta primera fase, pero así, si Central clasifica para su octavo de final después de la Copa América, puedan llegar a estar. Creo que el balance es mucho más positivo por el lado de Central, con respecto a Newell's, pero deberán trabajar los dos en función de lograr que el fútbol rosarino verdaderamente siga en lo más alto en los próximos años.